Para nada, yo siempre me llevé bien con todos, todos conmigo, como que eran nuestras estrategias de competencia. Y no sé si recuerdas que Claudia Lizaldi siempre nos dijo, esta es una competencia de cocina, pero también de estrategias y de decisiones. Entonces creo que hacer los hielitos no tuvo nada de malo, es parte de las reglas, ¿no? ¿Pero qué opinas de las declaraciones de Natalia Sutil, donde dice, nosotros hicimos trampa, o sea, lo dijo literal? Real. Opino que haya hecho lo que haya hecho, salió antes que yo. ¿Sí? No, y digo, y tanto fue así que declaró cuando se desaparecieron los postres en esa cocina donde el mismo chef Poncho era capitán de ustedes y él se sorprendió de no haber encontrado los postres. Sí, sí pasó eso. Creo que Natalia se le salió decir esto de las trampas. Porque, por otro lado, ella también llevó como una buena competencia. Sí. Y también fue muy chida conmigo cuando le tocó ser mi asesora y que hizo un platazo de hoja santa. Pero se le salió decir que hizo trampa. O sea, ese día de los postres, la verdad, solo me espantó. Ni siquiera nos afectó. Porque, otra vez, por contar, Natalia, esto de las trampas, se quitó el mérito de que su creme brûlée quedó delicioso. Y quedó delicioso. Fue un éxito. Nos dijeron las calificaciones. Entonces, pues, estuvo mal, ¿no? Es tan mal hacer trampa. Pero la verdad es que ese día de los postres no fue lo que nos hizo perder. ¿Qué pasó cuando Litsi rompe un acuerdo que habían tenido entre Yagui, tú y ella, y te bajó? O sea, más bien te aventó al agua. No sé qué ángel o demonio le habló por el oído. No sé si por el bien también de la competencia del programa, de que tener la decisión más sorpresiva, más polémica. Sí me sorprendió en su momento. Creo que me pude haber ido ese día. Pero lo hablé con Litsi ese mismo día. Nos reímos, nos abrazamos. Y ella andaba como nerviosa de, ¡ay, no quiero que me odien por esto! ¿Pero por qué crees? ¿Porque el público la iba a crucificar después de tanto tiempo estar ausente en México y regresar a tomar posicionamiento? ¿O porque se sentía comprometida con Harold como persona? Mira, cuando ella me bajó al mandil negro, sí me dijo como, perdón, pero échale muchas ganas, y me quería ayudar desde el balcón. Pero yo estaba en otra. Me sentía, pues, traicionado. Ya lo platicamos riéndonos cuando se fue Laura Bosso porque yo me salvé y ya fue cuando ella me dijo, ¡ay, no quiero que me odien! Y la verdad es que estuvo c***o. O sea, ya que lo vi en la tele, fue como, ¡me voy a ir yo! O sea, yo ya sabía que no me iba, pero parecía que me iba a ir yo. Como programa quedó perfecto. Ya no se puede regresar el pasado y también quiero que sepan que Litsy, no sé si a ti te pasó, pero Fueti Pasa es muy divertida y de las que mejor cocinaba de todos, la verdad. Sí, sí, sí. Tu abuelita Laura Bosso, y lo digo tu abuelita, no despectivamente, porque ella lo declaró, Harold es como mi nieto, me lo llevo en el corazón. La gente piensa que Laura Bosso, así como la vemos y de c***o y esto y lo otro, así es en su vida diaria. Bueno, lo que pasa es que los programas duran muchas horas. Y Laura, yo creo que ha de estar acostumbrada porque su programa es en vivo, ¿no? Sí, los talk shows eran en vivo. Entonces yo creo que está acostumbrada como a dos horas de grabación y se termina. Y también a ser la directora. No sé si te acuerdas que hubo varios momentos donde decía, ¿por qué no estamos grabando? O sea, que... ¡Llevamos mucho tiempo perdido! Sí, como que le salía la directora. Entonces yo creo que a Laura la llevaron a un estrés máximo, como a todos. Y pues edición no le ayudaba, ¿no? Porque pasaban cada que se enojaba. Pero ella es una persona muy sensible y diría que amorosa. Y también algo que tiene Laura es que es culta. Entonces le sabe mucho a la cocina. Divertida. Divertida, mando poder. Te rías mucho con Laura. Y hicimos buena mancuerna desde el capítulo uno. Como que pudimos platicar, recibí amorcito de Laura y le mando saludos. ¿Crees que la salida de Laura Bozzo lo hizo porque ya está muy cansada o porque realmente te quería salvar? Yo creo que lo hizo porque ya llegó a su límite, Laura, de estrés, de mala vibra de los participantes. Porque tú ya no estuviste en estas instancias, pero como ya estábamos cerca del millón, ya todos éramos rivales. Entonces, Laura, creo que se le juntó todo eso con lo que me pasó a mí, con cuestionarse ya qué estoy haciendo, compitiendo aquí, cuando puedo hacer mi programa. Yo creo que la llevaron al límite y eso la hizo salirse. Por primera vez en la historia de Masterchef o de este reality, se crearon abiertamente grupos y estos fueron los famosísimos hielitos. ¿Qué opinas de los hielitos? Ay, los hielitos. Opino que lo que me dolió de los hielitos, no sé si a ti te pasó, es que me sentí como rechazado. Como por qué decidieron hacer un grupo y excluirnos a nosotros. Ojo, y esto quiero aclararlo porque los hielitos se conformaron desde antes de iniciar el reality. Cuando nos enteramos quiénes vamos a ser los 20 participantes, se hace un grupo de WhatsApp. Sí. General, para dar indicaciones de a qué horas eran los llamados, dónde nos iba a tocar, etcétera, etcétera. En ese grupo estábamos todos. Sí. Y Tati Cantoral, Mumbalia, Raúl, todos. Ahí recibamos indicaciones. Y de repente, ¡prum! Aparece otro grupo. ¿Estabas en ese grupo? No estaba en ese grupo. Yo sí estaba en ese grupo. Hijo de tu... Espérate. Eras hielito. Pero es que no reconocíamos quién eras tú porque tú no tienes tu nombre. Tú tenías un dragón. Sí. Un dragoncito. Entonces todos nos preguntaban quién es el dragón. Nadie sabíamos quién eras el del dragón, ¿no? Pero ¿te enteraste de eso? Me enteré de eso en algún momento chismoseando en el celular de Yawi. Ajá. Que vi que se andaban enviando stickers de los otros participantes. De nosotros. Y como que me sentí rechazado de, ¡ay! ¿Por qué no soy cool para que me junten, ¿no? Como amigo. Que luego, platicándolo con Yawi, él me contó que fue un día que se fueron a comer, que yo no fui a esa comida para comer de a gratis en la producción. Ni yo. Sí. Exacto. Nos quedamos comiendo tú y yo en el catering. Y que como que los que se fueron a comer al restaurante fue que organizaron el grupo. Estuvo divertido. O sea, en la tele lo veo. La verdad es que es una tontería porque no sé qué tanto influye el grupo. Creo que lo que más nos mató fue mentalmente. Como decir, ¡ay! Los hielitos sobre mí, pero al final...